Escúchame Querida tengo el alma Llanto y tristeza en mí se pasan No puedo aguantarlo más Mi corazón No vuela por sus alas rotas Cada camino es de derrotas Pareciera que nunca estás Pero yo sé Que solo tú puedes levantarme Solo tú puedes devolverme Las ganas de la vida Muéstrame tu rostro Con solo un toque de tu amor Enseñame que solo en ti Puedo confiar y ser feliz Quita este dolor Que abruma hoy mi corazón Yo sé que solo tú, mi Dios Tienes poder Para quitar mi depresión Si alguna vez Piensas que ya no hay motivos Que todo el mundo es vano y frío Y no puedes soportarlo más Levántate Y encontrarás la fuente viva Que da motivos A la vida Su nombre es Cristo Jesús Solo ten fe Y deposita tu corazón En sus manos llenas de amor Y Él curará tus heridas Muéstrame tu rostro Solo un toque de tu amor Enseñame que solo en ti Puedo confiar y ser feliz Quítate este dolor Que abruma hoy mi corazón Yo sé que solo tú, mi Dios Tienes poder Muéstrame tu rostro Solo un toque de tu amor Enseñame que solo en ti Puedo confiar y ser feliz Quítate este dolor Que abruma hoy mi corazón Yo sé que solo tú, mi Dios Tienes poder Para quitar mi depresión Tienes poder Tienes poder Gracias por ver el video.